Su servidor, Dr. Roe Pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Hanave Shalom, en Tehuacán, Puebla, México, Congregación Mesiánica. Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes diversos que le van a ayudar a entender la Torah y los últimos tiempos. El tema del día de hoy es el tema de la menorá, pero yo lo titulé, el Raja Codés puso en mi leve, en mi corazón, que lo pusiera en forma de pregunta. ¿Fuego de la menorá o fuego de contienda? ¿Fuego de la menorá o fuego de la contienda? Como número uno, para iniciar, recordemos que se encuentra la letra Xin, la letra Xin. Ahora, para los que puedan ver desde allá atrás, mis amados, esta es la letra Xin antigua. Así, y esta es la letra Xin actual, así como la letra Nun también ya tuvo transformación, por así decirlo. Entonces, es la letra Xin, pero también esta es la letra Xin. Entonces, para iniciar, en la menorá se encuentra la letra Xin, que se considera en el alfabeto hebreo la letra Mascadosh. ¿Por qué? Porque con la letra Xin se pronuncia y se escribe en primer lugar el nombre de Yahshua, que es el salvador del mundo. Entonces, con esta letra se escribe el nombre del Mesías de Israel y del mundo. Yahshua, que Yahweh es nuestra salvación. Vamos a Números 8, verso 1 al 4. En Números 8, verso 1 al 4, dice así la palabra del Eterno. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Ajarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Pero recuerda que aquí está mal traducido, el nombre es Menorá. Y Ajarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior de la Menorá sus lámparas como Yahweh lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura de la Menorá, de oro labrado a martillo. Es muy importante eso. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Yahweh mostró a Moshe, a Moisés, así hizo la Menorá. Ahora, el simbolismo y la importancia de la Menorá es como inciso A, es que es de oro puro. Esa es la característica de la Menorá, es que es de oro puro. Y entonces, no tiene nada que ver esto con la Cábala, porque quiero comentar para usted, estimado oyente, que en esta Kejila, Hanabes, Shalom, Gozo y Paz, no ministramos Cábala, no somos cabalistas, ministramos solamente la Torá de Yahweh. Entonces, el oro puro simboliza la naturaleza del Mesías, que es sin pecado, que es sin pecado. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 21, dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Entonces, el hecho de que la Menorá esté hecha de oro puro, simboliza que Yahshua, es su naturaleza, más bien, es sin pecado. Vamos a ver Hebreos, la carta a los Hebreos. Y en el capítulo 4, el que pueda ir siguiendo, buscando en su Biblia, puede hacerlo, si no, anota las citas, como habíamos quedado. Hebreos 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo Coen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Menorá va más allá de lo que tú y yo habíamos entendido. Vamos a 1 de Kefas, 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Pero podemos leer desde el 18 y dice, Entonces, el inciso A del simbolismo y la importancia de que esté hecho de oro puro es, que significa la naturaleza, perdón, del Mesías de Israel. Yahshua es su nombre. Como inciso B, si nosotros recordamos que era a martillo, entonces, el inciso B es que es de oro golpeado a martillo. De oro golpeado a martillo. Y eso nos recuerda todos los sufrimientos que tuvo que tener Yahshua HaMashiach. No hay casualidades en la Torah, ni en el Brit Hadashah, ya lo hemos ministrado, no hay casualidades, hay causalidades, es decir, todo tiene una causa. Vamos a Mateo, Matiyahu 20, y vamos a ver el Pazuk, los Pazukim 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. Dice Yahshua, Hamashiach. He aquí subimos a Yerushalayim, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales Kohanim, o Kohen, y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los Goyim, a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, esto tiene también un simbolismo muy profundo de que es a martillo la menorá. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, verso 26. Y recordemos que la menorá no es un invento del mesianismo, no es un invento del judaísmo, no es un invento de Moshe, de Moisés, no, sino que hay una menorá en el tercer cielo, en la Nueva Yerushalayim, y esa menorá es la que le mostró, así, como modelo, vale la redundancia, a Moshe para que se hiciera de la misma forma. Mateo 27, verso 26. Entonces, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Yahshua, le entregó para ser crucificado, es decir, para que él muriera en el madero, en el Gólgota. Recuerda, es Gólgota, no Calvario. Ahora, la menorá, para encenderla, solamente los Kuanín, y tiene indicaciones precisas. La indicación número uno es que tiene que ser con aceite, con aceite puro extravirgen de olivo. Entonces, vamos a Éxodo, Shemot, y vamos a encontrar una gran riqueza de lo que tiene que ver la menorá, con nuestras vidas, en la práctica, como verdaderos Bené Israel. Éxodo, capítulo 27. Y verso 20. Shemot 27.20 dice, Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, si es una indicación de Hashem Yahweh, así se debe de hacer, tal cual, con aceite. Vamos a Bajicra, Levítico 24, verso 2. Podemos leer desde el verso 1. Decíamos que Bajicra y él llamó. En Levítico, Bajicra, el Bajicra 24, verso 1 dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, verso 2, Ahora, dijimos, para ir repasando y saboreando bien el tema, que la menorá debe ser de oro puro, claro, lógico, no esta que tenemos aquí, que es de madera, sino la que hicieron, la que levantó Moshe para el Mishkan, para la adoración a Yahweh, pero que tiene un simbolismo, vayan recordando, oro puro, la naturaleza del Mesías, sin pecado, labrado a martillo, está la letra Shin, de Yahshua. Ahora, en cuanto al aceite, que es el punto número 3, el aceite es símbolo del Ruach HaKodesh, es símbolo del Ruach HaKodesh. Entonces, la menorá no es un objeto, por así decirlo, más que el Eterno haya dicho para el Mishkan, sino que tiene una importancia mucho, muy grande, más allá de lo que nos podemos imaginar tú y yo. Vamos a Isaías capítulo 11, Isaías 11, y en el verso 1 al 3, dice lo siguiente. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, redotoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Ahora, vamos a ver en Mateo, en Matiyahu 3.16. Vamos a Matiyahu 3.16. En Mateo 3.16 dice, y Yahshua, después que recibió su tebila, es decir, bautismo, el previsto, lo correcto, es tebila, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Ruach HaKodesh de Elohim, que descendía como paloma. Nunca se va a saber si tenía una forma de paloma, eso es un invento. No, nunca dice que fue una palomita tal cual, como paloma, no sabemos realmente la forma, y venía sobre él. Ahora, vamos a Isaías nuevamente, y entonces ya le vamos a entender bien a lo que quiero llegar. Isaías 61, verso 1 al 3. Entonces, después de su tebila, llega el Ruach HaKodesh a manifestar que el poder de él, del Ruach HaKodesh, estaba en Yahshua. Recordemos que no hay trinidad, Ishmael, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ejad. Solamente hay un solo Dios, un solo Elohim. En Isaías 61, el verso 1 al 3 dice lo siguiente, El Espíritu de Yahweh, el Adon, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, es decir, año sabático, y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo a este aceite, de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Ahora, el manto es el talib, ahora varón que estás aquí, y usted, estimado, escucha de este disco, ¿ya tiene usted su talib? Hermano, ¿ya tienes tu talib? Porque para eso vino Yahshua. Es una de tantas cosas por las cuales nosotros, como Bené Israel, usamos el talib. Cuando hacemos teshuva, hacemos arrepentimiento, recibimos el tevilá, conocido como bautismo, pero lo correcto es tevilá, la inmersión en agua, y ya no pecamos, y nos mantenemos en santidad, entramos al pacto que hizo Yahweh con Abraham, que es la circuncisión en la carne, que no ha pasado, porque la Torah es eterna, entonces usamos nuestro talib. es una de tantas razones por las cuales Yahshua vino. Yahshua vino para dar salvación, pero entre tantas situaciones que él vino a mostrarnos, es el uso del talib. Entonces, si tú no tienes tu talib, te estás perdiendo de muchas, de muchísimas bendiciones, y entonces tú puedes estudiar Torah, tú puedes ministrar Torah, pero jamás con la autoridad del Ruach HaKodesh, porque se tiene que entrar absolutamente a todos los pactos. No podemos quitarle, y esto está en el original, no podemos quitar Talit, no podemos quitar que a eso también vino Yahshua, porque esa es su vestimenta como yehudí, como judío, como israelita, aunque divino. Y entonces, si nosotros somos sus talmidín, sus discípulos, sus seguidores, tenemos que usar su vestimenta, no la de un goyim. Ahora, vamos a Lucas 4, Lucas 4, verso 18, y 19, cuando entró en Shabbat a leer el pergamino de la Torah, leyó precisamente esto, Isaías. Entonces, tenemos Lucas 4, verso 18 y 19. Dice Yahshua, está leyendo, el espíritu de Adon está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Ahora, en las traducciones, hay muchas mutaciones de varias cosas. no están completas, no están completas las traducciones, y una de ellas es el Talib, pero el Talib aparece en el original, tanto del, de Isaiahu, como del Brit Hadashah, de Hilel, de Lucas. Bueno, entonces, tenemos la menorah, y vemos que tiene siete brazos, tiene siete brazos, que es el número de Elohim, el número de la perfección, porque en seis días, hizo Elohim, los cielos y la tierra, y en el séptimo día, reposó. Para los que les guste anotar, los siete brazos de la menorah, representan las manifestaciones del Ruach HaKodesh. El número uno, entonces, es sabiduría. El número dos, es entendimiento. El número tres, es consejo. El número cuatro, es la manifestación de poder, del Ruach HaKodesh. El número cinco, es conocimiento. El número seis, el temor de Yahweh. Y el número siete, el espíritu de Yahweh. Ahora, tiene que ver, las manifestaciones del Ruach HaKodesh, con los dones, pero no es el tema hoy, de los dones del Ruach HaKodesh. Entonces, cuando tú, amado hermano, amada hermana, pides un consejo, y se ora, para que el Ruach HaKodesh, dé ese consejo, que también es un don, entonces, tú te tienes que acatar, a lo que diga la Torah, a lo que diga la Tanaj, más no, a lo que diga cualquier pastor, o cualquier rabino. Tienes que tomar el consejo, si está en la Torah, si está en la Tanaj, en la Biblia completa, lógico, incluyendo el Brit Hadashah. Entonces, es un don también, el dar consejo. Muchas veces, hemos oído, que hay consejeros, bueno, ellos tienen que tener, la plenitud, del Ruach HaKodesh, para poder dar un consejo, según, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y no según, su carne, porque si se dan, los consejos, según la carne, se va a catástrofe. Ahora, debemos notar, que la menorá, lo hemos ministrado, anteriormente, parece un árbol, y es, símbolo, del Mesías, que es la Torah, viviente, la Torah, viviente. No vamos a ir para allá, pero en Apocalipsis, de Gisgalu, dice que él, nos dará de comer, del árbol, de la vida, del árbol, de la vida. Y entonces, el árbol de la vida, es, Yahshua HaMashiach, la Torah, la Torah, la Torah, viviente. Ahora, pongan mucha atención, notemos, que cuando nosotros, encendemos, la menorá, no, arden, los brazos, no arden, los brazos, simplemente, las lámparas, las luminarias, y esa orden, le dio, Yahweh, Elohim, a Moisés, a Moshe, para el Mishkan. Entonces, el hecho, de que no, se consuma, pero, arde, vamos a ver, que nos recuerda, Shemot, Shemot, Éxodo, 3, verso 2, sobre el ángel de Yahweh, ya de una administración anterior, no es el tema hoy, no nos vamos a entretener ahí, simplemente vamos a tomar la enseñanza de la menorá. en Éxodo 3, verso 2, dice, y se le apareció el ángel de Yahweh, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. No hay, vuelvo a repetir, casualidades, sino causalidades. El hecho de que tengamos la menorá encendida, mis amados hermanos, en pleno Shabbat, bendito es el nombre de Hashem Yahweh, nos está recordando, la presencia, misma, de Elohim. Baruj Hashem, Yahweh. Así que no está ardiendo, vaya, está ardiendo, perdón, no se está consumiendo. Ahora, la menorá, tiene que ver, entre la relación, entre el Mesías, Yahshua, y el creyente. Vuelvo a repetir, la menorá, tiene que ver, entre la relación, viajad, la comunión, entre el Mesías, Yahshua, y el creyente. Vamos a Juan, y ahí vamos a entender, entender a qué se refiere esta cita, que muchas veces tú y yo habíamos leído, y no le habíamos entendido absolutamente nada, nada. Vamos a Juan 15. Y esto sí quiero que lo tengas en tus ojitos, yo lo leo para que quede grabado. En Juan 15, verso 1 al 5, cuando lo tengan, me dicen uno, me engozosos, mis amados. ¿Te vas gozando? Aleluya. Dice, Juan 15, verso 1 al 5, yo lo leo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, es yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, todos, nada podéis hacer. Ahora, la enseñanza de Yahshua HaMashiach, no es tanto de una vid, porque él es la Torah viviente, está la letra Shin, están las manifestaciones del Ruach HaKodesh, que tú y yo necesitamos, pero si tú o yo, no estamos adheridos al árbol de la vida, que es Yahshua HaMashiach, no podemos llevar ningún fruto, porque no se tiene el Ruach HaKodesh. No se está refiriendo, aunque, si hay la cita de la vid, la intención, no es tanto enseñar de la vid, sino de la menorá. Y entonces, si tú y yo, estamos separados, no podemos llevar ningún fruto, porque no tenemos el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿quién tiene el Ruach HaKodesh? Una persona solamente que hizo Teshuvah, se arrepintió de corazón, se apartó de sus pecados, completamente de sus pecados, para aquel varón que ama al Eterno, toma todas las bendiciones y entra a todos los pactos, y entonces el Ruach HaKodesh se empieza a manifestar en él. Una persona incircuncisa no tiene ninguna autoridad para administrar Torah. Y estoy refiriéndome a la incircuncisión del corazón, pero también la de la carne, porque es el sello que puso Hashem Yahweh en su pueblo, nosotros, nuestro pueblo, Israel. ahora, el propósito de la menorá, entonces, es traer luz a las tinieblas. Esa es una enseñanza vital de la menorá, para ponerla en el Mishkam. El propósito de la menorá, es traer luz a las tinieblas. Ahora, fíjense muy bien, que trae luz, ciertamente, si nosotros apagamos ahorita todas las luces, hay luz, porque está encendida la menorá, pero no se está refiriendo tanto a eso, sino que aquel que está adherido a Yahshua HaMashiach, y tiene en plenitud los dones del Ruach HaKodesh, ese va a tener frutos, y como tiene frutos, donde se para ese varón, o esa mujercita, llena del Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, va a ser luz para donde hay tinieblas. No tanto, vuelvo a repetir, luz o tinieblas físicas, sino las espirituales. Vuelvo a repetir, si apagamos las luces todas, se va a ver la menorá, pero la enseñanza no es tanto esa, sino en lo espiritual. Vamos a Isaías, por favor, Isaías 9, verso 2. Entonces, podemos irnos preguntando, ¿estamos bien adheridos a la menorá, la Torah viviente que es Yahshua HaMashiach? Si estamos bien adheridos a la menorá, la Torah viviente que es Yahshua HaMashiach, entonces estamos llenos del Ruach HaKodesh, y entonces tenemos frutos del Ruach HaKodesh. En Isaías 9, verso 2, dice, El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, quiero hacer un pequeño retroceso. Decíamos que de las manifestaciones del Ruach HaKodesh, una persona entonces va a ser sabia, en primer lugar, porque la manifestación primaria es la sabiduría, el temor a Yahweh, no va a pecar, pero también va a adquirir sabiduría, al leer la Torah, la Tanaj completa, la Biblia completa, va a adquirir sabiduría, porque el Ruach HaKodesh va a estar, con ese hermano, con esa hermana, y le va a iluminar el Ruach HaKodesh. Va a tener lógico, si tiene sabiduría, va a tener entendimiento de la Escritura, cosas que tú y yo no le entendíamos, ahora le estamos entendiendo. Va a poder dar consejo. Ahora, algo que es muy importante, es que haya poder, poder del Ruach HaKodesh, en nosotros. Y cuando una persona está consagrada, a Yahshua HaMashiach, y le sigue realmente sin vacilar, es decir, que solamente se mantiene en luz, y no en luz, tinieblas, luz, tinieblas, no, no, sino solamente luz, entonces, el poder del Ruach HaKodesh, se va a empezar a manifestar en esa persona, y va a poder, el Eterno, utilizarlo como una vasija de honra, para poder hacer, sus milagros, los milagros de Yahweh. Va a haber un conocimiento, que es la, siguiente manifestación del Ruach HaKodesh, va a haber un conocimiento, para que cuando alguien le pregunte algo, algo de la Torah, alguna enseñanza de la Torah, él sepa qué contestar, pero no solamente de la Torah, sino de la vida diaria, relacionada, lógico, con la Torah. Va a tener un temor de Yahweh, y el espíritu de Yahweh, va a reposar sobre esa persona. Son las promesas del Padre Eterno, Yahshua, el Padre de la Eternidad. Ahora, vamos a Juan, a Yohanan, 1, 5, eso ya lo administramos, al ir enseñando, sobre el Brit Hadashah, en Juan, Yohanan, 1, 5, dice, La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que las tinieblas tienen que retroceder, por fuerza. Entonces, cuando una persona dice que es mesiánico, que cree en Yahshua, pero no le obedece, solamente es un hipócrita, lo dice de dientes para afuera, no va a tener ningún poder, no va a tener sabiduría, no va a tener conocimiento, no va a tener temor de lojín, lógico, y entonces las tinieblas lo van a absorber, las fiestas paganas, los juegos paganos, de cualquier tipo. Y entonces, aquel que tiene el Ruach HaKodesh, va a resplandecer con esa luz, y las tinieblas tienen que retroceder. Lo veíamos en la lección del pasado miércoles. Someteos a el ojín, y el diablo entonces huye, porque él es tinieblas, es mentiroso, es padre de mentira. Entonces, el que tiene que huir es Hasatán, no el mesiánico verdadero. Vamos a Juan 8, verso 12. Yohanan 8, verso 12. Otra vez, Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque él es la vida. Si Yahshua jamás ya no está diciendo que él es la luz, es que así es. Ahora, él pone una condición para no andar en tinieblas, hay que seguirle. Y ya decíamos que una cosa es oír la palabra de Hashem Yahweh, y otra cosa es permanecer en la palabra del Eterno, permanecer en santidad, santificándonos cada día más. Vamos ahí mismo a Yohanan, Juan, Yohanan 12, verso 46. Alabado es Yahshua jamás ya. Dice Yahshua, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Entonces, si decíamos que hay que permanecer en Yahshua, como una persona, al menos que sea muy tonta, perdónenme la expresión, permanece en tinieblas, en tinieblas. Pero nosotros no permanecemos en tinieblas, porque ya hemos venido a la luz, quien es Yahshua jamás ya. Cuando yo dé el estudio de los Sip Sip, vamos a entender mucho más, por eso te digo que vamos a estar dando temas muy profundos, mucho más de por qué nos mandó a traer los Sip Sip. No es nada más para lucirlos. No. No es nada más, inclusive, fíjate muy bien, porque la Torah lo enseña, para recordarlos. Hay algo más todavía. Y no tiene que ver nada con oculto y con cabalístico. Está en la Torah. Lo vamos a ver eso después. Por eso yo te invito que sigas viniendo y no te separes de Yahshua en primer lugar y no te separes de la Kejilá para que te puedas seguir nutriendo. Ahora, al nosotros ser la luz del mundo, significa que tenemos la luz del Ruach HaKodesh. Vamos a Mateo 5.14. Mateo 5.14. Mateo 5.14. En Mateo 5.14 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y sigue ministrando Yahshua HaMashiach, el padre de la eternidad, según Isaías 9.6, en el original hebreo. Entonces, vuelvo a repetir, a nosotros ser la luz del mundo significa, o es igual, a que tenemos la luz del Ruach HaKodesh. y entonces nosotros somos menoras vivientes también. Y por eso he dicho, para los que pueden hacer la letra Shin, con la mano y con esta otra, y entonces, la del centro, el brazo de en medio. El Eterno permitió que nosotros fuéramos hechos a su imagen y semejanza, no tanto en lo físico, recuerden las parashas anteriores, sino que él quiere que nosotros realmente seamos menorá, luz para el mundo. Entonces, tus manos, hermano o hermana, no pueden robar, tus manos no pueden maldecir, tus manos solamente tienen que servir para bendecir. Entonces, si podemos hacer la letra Shin, y esto no tiene nada que ver con Kabbalah, vuelvo a repetir, y tú puedes bendecir. Pero si la persona está en pecado, entonces no tiene el Ruach HaKodesh, está separado de la vid, del árbol, de Yahshua HaMashiach, no tiene los dones del Ruach HaKodesh, y no tiene ninguna autoridad para bendecir, ni para dar consejo, no tiene poder, no tiene nada. En primer lugar, no tiene la salvación. Porque empezamos a decir, ministrar, que está la letra Shin, de Shua, salvación. Vamos a Mateo, Mateo 5.14, ya lo acabamos de leer. Vamos a Hechos, hermanos, Hechos 2. En Hechos 2, recordamos que estaban festejando la fiesta de Shavuot, no Pentecostés, Shavuot, y se derramó el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿por qué se derramó el Ruach HaKodesh? Porque, ya no quiero meterme en detalles sobre la fiesta de Shavuot, para que no se extienda más el tema, pero usted puede consultar en otros lugares esta misma página de internet sobre la fiesta de Shavuot. En Hechos 2, dice, el verso 3 y 4, vamos, yo lo voy a leer, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ahí está el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Entonces, la promesa de Yahshua HaKodesh, es que, él al resucitar, e irse, al cielo, por así decirlo, a la nueva Yerushalayim, que va a descender, era mandar al Ruach HaKodesh, y entonces, habría poder, poder, porque el Ruach HaKodesh, antes venía, y se iba, venía, y se iba, por eso, Eliyahu, Elías, podía hacer los milagros que, de Hashem Yahweh, que hizo, o Eliseo, o el mismo Moshe, Moisés. Entonces, dijimos, que uno de las, de las, de los atributos, es el poder de Yahshua sobre nosotros. Si una persona, titubea, no quiere, no acepta, nunca va a tener poder, de nada. En cuanto, al Ruach HaKodesh, entonces, Yahshua HaMashiach dijo, quédense, en Yerushalayim, no salgan, hasta que venga, el Ruach HaKodesh, y entonces, tendréis, poder. Así está, Aleluya. Entonces, la persona, empieza a hablar, y como tiene la unción, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, entonces, las personas, empiezan a arrepentir, empiezan a ser, Teshuvah, empiezan a arrepentirse, reciben su Tevilah, mal conocido como bautismo, lo correcto es Tevilah, empiezan a entrar al pacto, que Yahweh hizo con Abraham, porque esa persona, tiene el poder, del Ruach HaKodesh, Yahweh, está con esa persona, por obediente, y estábamos encontrando, hermanos, por todo el mundo, que tienen, los dones, las manifestaciones, del Ruach HaKodesh, porque son los últimos tiempos, pero, alguien, que no tenga, ese poder, tiene, que probar, las delicias, de tener, el poder, del Ruach HaKodesh, tú, mi amado hermano, mi amada hermana, que estás aquí, tienes, que experimentar, por así decirlo, que no es la palabra más correcta, tienes que sentir, lo que es el poder, del Ruach HaKodesh, tú tienes que sentir, como las tinieblas, tienen que retroceder, no tú, no tenerle miedo, a los demonios, sino echarlos fuera, en el Beshen Gadol, de Yahshua HaMashiach, amén, cuando se tiene miedo, es porque no se está, no se está, adherido, al árbol de la vida, a la vid, no se está, adherido, a la Torah viviente, quien es, Yahshua, no se está, adherido, a la menorá, viviente, y entonces, la persona, no tiene luz, está en tinieblas, si se entiende bien, mis amados, no oigo, aleluya, entonces, tú ve analizando, cómo está tu vida, está tibia, entonces, quiere decir que estás, muy lejos de la menorá, viviente, quien es Yahshua, estás en tinieblas, no entiendes nada, de la Torah, que sí que, no te ha resplandecido todavía, la luz, del Evangelio, de las nuevas buenas, del Brijabashah, entonces, tienes que estar, totalmente adherido, a la menorá viviente, Yahshua HaMashiach, ahora, al ordenar, traer aceite, para las luminarias, vuelvo a repetir, pongan atención, no se distraiga nadie, al ordenar, porque es una orden, de Hashem Yahweh, no les está diciendo, si quieren o no, no les está diciendo, si quieren ponerle aceite, de otro tipo, no, 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 le está dando, una orden específica, para no caer, en una catástrofe, les está diciendo, por ejemplo, como le dijo, Anoé, Anoaj, haz así, el arca, de madera, del gofer, no le dijo, otra madera, le dijo, de esa madera, si no es, si le hubiera ocurrido, poner otra madera, el arca, se hubiera hundido, y hubieran, fallecido todos, entonces, al ordenar, traer aceite, es igual, a no presentarse, con las manos vacías, ante Yahweh, todo tiene un significado, y no creas, que esta, ministración, está acomodada, para que tú, sueltes dinero, no, sino que es obligación, de todo Bené Israel, dar el máster, el diezmo, y la ofrenda, para que la obra del eterno, siga adelante, vamos a éxodo, Shemot, 23, entonces, cuando alguien, viene a un culto, lógico, en Shabbat, no levantamos, ni diezmos, ni ofrendas, porque, no es correcto, pero, si tú, por ejemplo, vienes, guardas Shabbat, aparentemente, aparentemente, guardas Shabbat, entregas el Shabbat, y te vas, y tú te gozaste, nada más, al ver la menorá, encendida, y al danzar, y al comer, pan, y tomar vino, pero no vives en santidad, estás lejos de la Torah, perdón, de la Torah viviente, de la menorá viviente, que es Yahshua Hamashiach, y no das nada, para la obra, estás en maldición, éxodo 23, verso 15, en Shemot 23, verso 15, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás los panes sin levadura, hamatsa o hamatsó, como yo te mando en el tiempo del mes de Abí, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, nadie debe de presentarse con las manos vacías, empresando por el roe, el pastor, no se puede presentar con las manos vacías, tiene que venir, muchos dicen, no, es que nada más quiere el corazón, no mi amado, la Torah es clara, él quiere que invirtamos en el reino de los cielos, Deuteronomio, vamos a Debarín, Deuteronomio, que decíamos que Deuteronomio viene de Daber, que quiere decir hablar, las palabras que habló Yahweh a Moshe, Deuteronomio 16, 16, dice la palabra del Eterno, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, y ninguno, todos, se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, porque eso lo aborrece Yahweh, es una orden, entonces, por lo tanto, número uno, venir ante Yahweh con todo el corazón, él primero quiere todo el corazón, no quiere corazones divididos, lo dice la Tanaj, quiere todo el corazón, todo, y entre eso, está, el más, dar el diezmo, dar lo que al Eterno le corresponde, vamos a Debarín, en Deuteronomio 6, 5, podemos leer desde el 4, y dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y el 5 dice, y amarás a Yahweh tu Elohim, de todo tu corazón, no dice de medio, tres cuartos, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, entonces, en cada culto, sea Shabbat, sea una Muadín, de las tres que marca el Eterno, como obligatorias, que es Pesach, Shabbat, y Sukkot, sea para venir a pedirle, bendiciones de trabajo, tenemos que alabarle, igual, Aleluya, y cada día, alabarle, mejor, porque lo ministraba yo, el miércoles, que debemos dar testimonio, de crecimiento, de crecimiento, que se note tu crecimiento, que se note mi crecimiento, ahora, estamos viendo aquí, que es amar a Yahweh, de todo, con todo el corazón, vamos a Mateo 22, Matiyahu 22, verso 37, aquí está respondiéndole, a un hombre, Yahshua le dijo, amarás al Adón, tú Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, ahora, es muy importante, que amemos así, al Eterno, si para pedirle, algunas cosas, le alabamos muy fuerte, y para venir a, a guardar el Shabbat, que es la fiesta principal, es la fiesta principal, escuchaste bien, lo dice, Bajikra 23, Levítico 23, le alabamos, por así decirle, Jalel, le exaltamos, de una manera menor, eso lo ve, el Eterno, como aborrecible, aborrecible, porque entonces, el Eterno, está viendo la intención, de nuestro corazón, pero los que tenemos, el Ruach HaKodesh, los que estamos, bien, bien llenos, de la Torah viviente, que es Yahshua, los que estamos adheridos, al árbol de la vida, los que tenemos, la luz del Ruach HaKodesh, los que tenemos, amor por Hashem, Yahweh, los que tenemos, los dones del Ruach HaKodesh, no nos cansamos, de alabar, aún así, pasemos una tribulación, estemos en alguna enfermedad, o inclusive, en una fiebre, y con escalofríos, estamos alabando al Eterno, pero el Eterno, ve el corazón, valga la redundancia, de cada quien, ahora, entonces, con todo esto, que yo te voy ministrando, es nuestra obligación, encender, el fuego, escucha bien, del Ruach HaKodesh, del Mesías, en aquellos, que van llegando, si en esta Kehila, se ministra la Torah, y el Ruach HaKodesh, lógico, es el que nos ministra, y no otro Dios, sino solamente, el único, verdadero, el Elohim, verdadero, el Santo de Israel, Yahweh, es su nombre, entonces, nosotros, al ser luz, la gente, empieza a venir, de otros lugares, y lejos, y la gloria, es para Yahweh, como tú lo has visto, y entonces, vienen de muy lejos, y dicen, yo quiero, aquí hay luz, yo quiero de esa luz, ahora, fíjate muy bien, es nuestra obligación, encender, el fuego, del Ruach HaKodesh, del Mesías, en aquellos, que van llegando, grabémoslo, muy bien, mis amados hermanos, la mitzvá, el mandamiento, de no encender fuego, vamos a Shemot, Shemot, Éxodo, 35, en Éxodo 35, verso 3, dice, no encenderéis fuego, en ninguna de vuestras moradas, en el día de reposo, es decir, en Shabbat, bueno, esta mitzvá, este mandamiento, es igual, a no trabajar, no se está refiriendo, para nada, en no encender la menorá, como algunos, lo han afirmado, porque se llega, a tal religiosidad, y entonces, empiezan a crear, sus propios mandamientos, y a negar, los mandamientos, de Hashem Yahweh, en la Torah, original, en el hebreo, dice, que la menorá, en el Mishkan, ardía, de continuo, de continuo, y entonces, si era Shabbat, estaba ardiendo, entonces, no tiene nada que ver, como tú puedes ver, a veces en internet, por eso hay que tener, mucho cuidado, con lo que tú veas, en internet, porque te la puedes creer, todo, y mejor, primero, ministrate en la Torah, entonces, quiero que quede bien, aclarado este punto, el no encender fuego, es, para no trabajar, pues, pero no se está refiriendo, a no poder, prender la menorá, ahora, todo esto, que yo te acabo de ministrar, es el fuego, de la menorá, pero hay otro fuego, que no trae vida, sino muerte, este fuego, no tanto el físico, sino lo que representa, la llenura del Ruaj HaKodesh, la salvación del alma, la vida eterna, ese fuego, del Ruaj HaKodesh, del poder, de la sabiduría, etcétera, pero decía yo, que hay otro fuego, que no trae vida, sino muerte, y ese es el fuego, de la contienda, y vamos a Proverbios, 16, y es muy importante, que ministremos esto, para que el pueblo, vaya entendiendo, no nada más, en esta congregación, sino, en esta quejilá, sino donde, se vaya escuchando, este video, que de nada sirve, prender la menorá, encender la menorá, si alguien, va a estar, lanzando chisme, porque lo dice Proverbios, Proverbios, 16, 27, el hombre perverso, acaba, en busca de mal, y en sus labios, hay como, llama de fuego, es otro fuego, hace tiempo, yo ministré un tema, sobre que hay dos tipos, de fuego, el fuego del Rojaco, pero también, un arma de fuego, sirve para matar, bueno, esto es igual, vamos a Proverbios, 26, 20, 26, 20, sin leña, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda, entonces, de nada serviría, pongan atención aquí hermanos, de nada serviría, estar, prendiendo la menorá, caa dos, caa dos, y estar pensando, en chismes, murmuraciones del diablo, cosas paganas, mundanas, después de algo, tú, de esta administración, no vas a salir igual, cada vez, que se encienda la menorá, es algo, mucho, muy especial, y no podemos ser, una bola de irreverentes, perdóname la expresión, de estar cantando, caa dos, es algo, más allá, de lo que tú y yo, nos podemos imaginar, aleluya, aleluya, y encenderemos la menorá, en el milenio, y solamente aquel, que haya servido bien, y siervos inútiles, somos a pesar, de lo que hacemos, dice Yahshua, Hamashiach, pero solamente aquel, que haya servido bien, entonces, va a servir, en el milenio, y para servir, en el milenio, nos ha dado, estos micras, estos ensayos, y entonces, si no aprovechamos, bien los ensayos, él no nos va a utilizar, para reinar, en el milenio, queremos que nos use, en el milenio, vamos a Jacobo, Santiago, es algo más, mi amado, por eso, se está grabando, este tema, para que tú, después lo tengas ahí, en tu disco, en disco, perdón, y estés repasando, el tema, una y otra, y otra, y otra vez, mi amado hermano, Santiago 3, versos 5 y 6, dice, Santiago 3, Jacobo, 5, es capítulo 3, versos 5 y 6, así también, la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta, de grandes cosas, he aquí, cuán grande bosque, enciende un pequeño, fuego, y la lengua, es un fuego, un mundo de maldad, la lengua, está puesta, entre nuestros miembros, y contamina, todo el cuerpo, e inflama, la rueda, de la creación, y ella misma, es inflamada, por el infierno, entonces, un Bené Israel, que está, bien, eh, adherido, a Yashua HaMashiach, la Torah viviente, la menorá viviente, que tiene el Ruach HaKodes, por su mente, no pasan, cosas malas, no pasa a hacer chisme, no pasa a destruir al otro, todo es bendición, entonces, hoy que te sirva a ti, y a mí, de elección, que tan cerca, que tan adheridos, estamos del árbol de la vida, que tan cerca, estamos realmente adheridos, si no, estémoslo, porque pronto, viene Yashua, por lo tanto, el primer fuego, el de la menorá, es un fuego, para bien, y el segundo fuego, es para mal, en este segundo fuego, que acabamos de analizar, hay contienda, hay chisme, hay división, hay destrucción, porque es, del mismo infierno, que se alimenta ese fuego, de la lengua, ahora, vuelvo a repetir, de nada sirve, que se encienda la menorá, y canten algunos, y dije bien, algunos, bien, si van a tener, el fuego de la discordia, en la lengua, para hablar mal, de los hermanos, y de las hermanas, el fuego de la menorá, es la verdad, del Mesías, el otro fuego, es para muerte, cuál eliges, cuál elige usted, estimado, escucha, cuál elige, yo le aconsejo, por todo lo que le he ministrado, según la palabra del eterno, el fuego de la menorá, de Yahshua, Hamashiach, que el eterno le bendiga, le guarde, y le prospere en todo, Amén.